Vamos al escenario, suena y canta la triada desde Catamarca, adelante Chiquitita presumida, ¿quién sabe dónde andarás? Tú la miel de tu boquita, bien chaqueño y montarás Chiquitita presumida, ¿quién sabe dónde andarás? Una tropilla de luces juega de mi corazón Cuando me dices te quiero, cuando me dices que no Una tropilla de luces me juega de corazón Como un duende acribillado de tu vida siempre lo suelo amar Vienes él llorando cuando sueño con tu amor Como un duende acribillado me llora mi corazón Enchará también una niña muy hermosa por demás En brujadita de luna, si un día volverás Yo le esperaré cantando, chateño de la armadilía ¡Chau! Muchas gracias ¡Chau! Muchísimas gracias, Sanagasta ¡Gracias! ¡La triada! ¡Fuerte el aplauso para estos hermanos catamarqueños que han llegado aquí para hacer vibrar el escenario del challero sanagasteño ¡Gracias! 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 Adiós.